¡Ah! ¡Gilipollas! ¡Qué susto, loco! ¡Me he cagado! ¡Hostia, qué puto susto, tío! Es que en este juego asustan mucho las balas, eh. Total, eh. Es que no te lo esperas, tío. ¡Vámonos para... Dispara con eso! ¿Para dónde? ¿Se va para acá o qué? ¡Ay, coño! Hermano, no sabía que iba a disparar ya. ¿Para dónde, eh?